A esta hora en la noche de cope, la crónica negra. A esta hora en la noche de cope, la crónica negra. A esta hora en la noche de cope, la crónica negra. La crónica negra. Las pruebas parecían apuntar a una violación por parte de Rosco, que con sus 120 kilos de peso, la habría destrozado por dentro. Unas huellas en el marco de la puerta del baño indicaban que tal vez había sido un forcejeo. El de ella para huir. El de él para cerrar la puerta e impedirle la salida. El de Rosco Arbicol fue el juicio más mediático hasta la fecha en Estados Unidos, ya que en el banquillo de los acusados se sentaba el actor cómico más popular del momento. A pesar de las evidencias, la justicia lo absolvió, aceptando la posibilidad de que la muerte de Virginia fuera debida a un reciente aborto y al consumo de alcohol mientras tomaba medicamentos. Aún así, Rosco siempre fue conocido como el gordito asesino. El expediente de esta noche nos hará viajar al Hollywood de principios del siglo XX para conocer la figura, la horonda figura de un actor cómico. Rosco Arbicol, apodado Fatty, el gordito. El asesinato que presuntamente cometió se convirtió en el primer juicio mediático relacionado con la gran pantalla. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Hablamos de un personaje que vivió una infancia algo incómoda, ¿no? No fue una infancia envidiable, empezando porque su padre William, un hombre que estaba la mayor parte del tiempo borracho, siempre creyó que el niño era fruto de algún amante de su mujer. Entre otras cosas porque tanto él como su esposa eran delgados y la criatura empezó a mostrar rápidamente sobrepeso. De hecho, cuando nació en Kansas el 24 de marzo de 1887, pesaba 7 kilos, que es un peso bastante considerable. Ya lo creo, 7 kilos al nacer. 7 kilos y debido a eso William sintió un rechazo siempre hacia su hijo, a veces lo castigaba duramente y casi siempre lo ignoraba como si no existiera. Bueno, cuentan las crónicas que cuando su familia se marchó a vivir a California, Rosco empezó a sufrir además las constantes burlas de sus compañeros de escuela que lo llamaban grasoso, ¿no? Esto supongo que le afectaría. Le afectó bastante, el temor que eso le causaba provocaba que comiera más, que se refugiara en la comida y lo que hacía era engordar más y más. Era como una especie de bucle porque a la vez los niños se burlaban más todavía. Por eso comenzó a tartamudear, comenzó a ser un chico solitario, a refugiarse en sí mismo, pero fíjate, ocurrió algo curioso que le cambió la vida. Con apenas 8 años empezó a actuar en representaciones teatrales y entonces se dio cuenta de que solo en esos momentos dejaba de ser tímido y volcaba sobre el escenario su talento. Y además parecía que no influía su obesidad, que parecía volverse ágil cuando estaba representando un papel o ejerciendo de cantante o de payaso o incluso de acróbata. Robert Young, biógrafo. Solía ir mucho por la zona de la ópera de Santana y fue lo suficiente como para que le pidieran que se uniera a la compañía. A William Arbuckle no le importaba en absoluto el teatro. Y cuando Roscoe empezó a dedicarse a ello, William disfrutaba riéndose de él, porque pensaba que nunca llegaría a ser nadie en el teatro. En este contexto, su madre muere cuando él tiene 12 años, supongo que un duro golpe, ¿no? Fue un momento muy duro para él, entre otras cosas porque su padre lo dejó abandonado y Roscoe tuvo que ganarse la vida trabajando muy jovencito en un hotel. Pero aquello también tuvo un desenlace bueno, porque en una ocasión lo oyó cantar un cliente, que era cantante profesional, y le recomendó asistir a una especie de concurso de espectáculo que se realizaba en un teatro de la zona y al que solía asistir como público varias personalidades artísticas. ¿Esto le animaría, supongo? Sí, no solo le animó, sino que además quedó en el primer puesto, demostrando que ya no solamente cantaba bien, sino que era todo un showman. Su carrera comenzó a arrancar cuando apenas había cumplido los 17 años. Las giras por diferentes ciudades norteamericanas fueron frecuentes. Cantaba y actuaba en multitud de teatros. En esa época fue apodado El Gordito, un término que a Rosco, como es lógico, nunca le gustó. Pocos años después, se convirtió en uno de los actores cómicos más conocidos, empezando con cortometrajes para convertirse después en una estrella de la gran pantalla, casi a la altura de Charles Chaplin, con el que llegó a actuar. José Manuel, ¿cómo le fue en lo personal a aquel hombre que de pronto fue fichado para la Paramount y vio cumplidos sus sueños? Pues le fue relativamente bien. En agosto de 1908 se casó con la cantante Araminta Darfi, a la que él llamaba carillosamente Mint, que significa menta, y los dos además aparecían como marido y mujer en algunas películas. Pero hay detalles que la gente no conoce y que no conocían aquel entonces. Por ejemplo, en la noche de bodas, Rosco le dijo a su esposa que no podía mantener relaciones sexuales porque estaba muy nervioso por las burlas que había recibido a lo largo de su vida. Así que durmieron juntos, durmieron abrazados, pero no intimaron hasta un par de semanas después, cuando ya Rosco se sintió más tranquilo, un poquito más seguro. Por desgracia, Rosco Arbecol cayó en la misma tendencia que su padre. Comenzó a beber alcohol de manera frecuente y eso cambiaba a rato su carácter y lo convertía en un hombre agresivo. Es en ese momento, José Manuel, cuando aparece nuestra protagonista, Virginia Ray. ¿Quién era esta chica? Virginia había nacido el 7 de julio de 1891 en Nueva York. Era hija de una prostituta y de un padre desconocido y la verdad es que tuvo que empezar a ganarse la vida siendo apenas una niña, pero bueno, por suerte su físico le ayudó a conseguir trabajo como modelo ocasional. Por lo que he leído, tengo entendido que también ejerció la prostitución, ¿no? Sí, no tuvo más remedio. De vez en cuando tenía que hacerlo porque no siempre le llegaba el dinero para mantenerse. Y esa ajetreada vida sexual le hizo pasar por varios abortos, siendo solamente un adolescente. Eso sí, su esfuerzo en el campo de la interpretación tuvo sus frutos cuando en 1917 fue contratada para participar como actriz en la película Paradise Garden y de ahí pasó a grabar con el mismísimo Rodolfo Valentino en la Isla del Amor. Sin haber coincidido con nuestro protagonista, con Rosco, este tipo le resultaba un poco desagradable, ¿no? Eso lo comentó ella durante una entrevista para una revista de cine. Le plantean la posibilidad de un trabajo conjunto con Rosco y ella soltó de golpe, sin pensarlo apenas, que le resultaba un hombre repugnante y sin respeto por las mujeres. Y hombre, hay que reconocer que Rosco era muy dado a hablar de manera soez, pero no solía resultar desagradable a sus conocidos. Hemos dejado a Rosco Arbicol en la cima de su fama como actor cómico y siendo ya un hombre dado a la bebida. Además consumía morfina por una infección que casi le provoca la amputación de una pierna. Aunque así cuentan, José Manuel, que esto no afectó para nada a su agilidad ante las cámaras, ¿verdad? Para nada. Él seguía protagonizando las típicas películas en las que era muy frecuente el dinamismo, las persecuciones y sobre todo esa típica escena que todos hemos visto del pastel estampado en la cara. Y además sobre esto hay una curiosa leyenda porque se dice que él inventa esa escena y cuentan que Rosco llegó a conocer a Pancho Villa, este jefe de la Revolución Mexicana, y que una vez se enfrascaron en un ataque mutuo pero con lanzamiento de fruta. Como aquello causó tanta risa a los que estaban delante, a él se le ocurrió hacer algo parecido ante la cámara pero con un pastel. Llega el momento clave de esta historia. Tenemos a Rosco Arbekol triunfando en el cine, cobrando un millón de dólares al año, el mayor sueldo pagado hasta entonces a una estrella. Grabando películas de enorme éxito junto a Buster Quinto. El 3 de septiembre de 1921, en San Francisco, Rosco decidió dar una fiesta privada en una habitación de un hotel. Lo hizo junto a dos amigos y algunas mujeres. Una fiesta para celebrar un nuevo contrato con la Paramount que le llevaría a ser multimillonario. Rosco cogía a un director, Freddy Pistar, y a un actor, Lowell Sherman, los metió en su flamante Pierce Arrow y los llevó desde Hollywood hasta San Francisco. Llegaron a San Francisco por la tarde, el 3 de septiembre. Habían alquilado una suite en el piso 12 del Hotel San Francisco. ¿Qué ocurrió esa noche? Pretendía ser una fiesta por todo lo alto, ocupando tres suites, y donde no iba a faltar el alcohol en plena ley seca. Un alcohol, por cierto, conseguido gracias a varios amigos mafiosos del propio Rosco. Fue una fiesta en la que tampoco faltaba la música, pero fíjate, Adolfo, lo que vamos a narrar a continuación son solamente conjeturas porque todos los asistentes bebieron tanto que nadie pudo contar a ciencia cierta lo que pasó. Bueno, pero lo que sí sabemos es que estuvo presente Virginia Raid junto a una amiga corista, ¿no? No solamente estuvo presente, sino que fue de las que más me vio en esa fiesta. De hecho, el momento clave es cuando ella va al lavabo de la suite 1221 y se pone a vomitar. Supuestamente se desmaya, así es como la encuentra a Rosco en esa extraña situación, y pasa con ella 15 minutos, 15 minutos sin que ningún otro testigo contemplara aquella escena. Como pasado ese tiempo, Virginia comenzó a sufrir dolores y convulsiones, los amigos de Rosco acudieron y metieron a la chica en una bañera con agua fría. Y en ese instante pasa algo bastante extraño. Rosco puso un pedazo de hielo sobre la vagina de la muchacha. Un trozo de hielo sobre la vagina de la muchacha. ¿Y qué hacía Virginia mientras? Pues algo que sería el comienzo de los problemas de Rosco. Empieza a gritar delante de todos que Rosco, al que muchos llamaban Fati, era el que había provocado esa situación y que quería que aquel gordo, tal y como dijo, se alejara de ella. Al final llamaron a una ambulancia con el deseo de que el problema se solucionara y que continuara la fiesta. Andy Edmonds, escritora. Virginia Rape se puso histérica, empezó a gritar y a arruinarse la ropa. Llegaron dos mujeres, llamaron a la puerta, escucharon los gritos y entraron rápidamente. Llamaron a un médico para que la examinara. Entonces Virginia miró a Mott, señaló a Fati y dijo, él me ha hecho esto, llevaoslo de aquí. No quiero que estés cerca de mí. Esa frase se sacó de contexto para implicarle y acusarle de haberla violado. Las versiones sobre lo sucedido son numerosas. Unas apuntan a la mala vida de Virginia. Según algunos, había abortado recientemente y el médico le había recomendado un reposo que no había cumplido. La mezcla de la medicación y el alcohol habría provocado aquella reacción. También se hablaba de que padecía cistitis, además de otras enfermedades venéreas. Pero, José Manuel, también Rosco aparecía como culpable en otra hipótesis, ¿verdad? Por supuesto. Había quien creía que Rosco había violado a Virginia y que el motivo de ese malestar de la muchacha eran los más de 120 kilos de peso del hombre. O sea, al ponerse sobre ella, de manera agresiva, la habría dañado por dentro. Pero, claro, también decían que Rosco estaba tan bebido que le habría sido imposible mantener una relación sexual, ya fuera forzada o no. Así que la teoría era que hubiera violado a Virginia con una botella, lo que le habría causado daños internos que intentó maquillar poniéndole hielo en la zona. ¿Qué ocurrió cuando la ambulancia se llevó a Virginia Rey para al hospital? La trasladaron rápidamente a ese centro, pero a los pocos minutos entró en coma y falleció tres días después. En el certificado de defunción se menciona como causa la rotura de la vejiga y una peritonitis. Bueno, empiezan los líos, o continúan los líos. Incluso hubo polémica con la autopsia. Bueno, porque pasaron cosas muy extrañas. Por ejemplo, cuando acaba esa autopsia, el forense destruye todos los órganos menos la vejiga. Y eso es algo que no se ciña al protocolo habitual y por eso hubo quien pensó que estaban intentando destruir pruebas para encubrir a Rosco. Vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de entrar en el desenlace del expediente de Rosco Arbecon. Y lo vamos a hacer para conocer algunos otros escándalos sexuales que marcaron la historia de Hollywood. Para hablar de ello, creo que tengo al otro lado el teléfono al periodista Luigi Landeira que escribe para publicaciones como Cinemanía, Cosmopolitan, Rolling Stone, Primera Línea o La Vanguardia. Luigi, buenas noches y bienvenido a COPE. Hola, muy buenas noches. Podríamos empezar por todo un mito del cine como Charles Chaplin, del que se decía que las mujeres le gustaban pero demasiado jovencitas. Y que incluso pasó por un juicio en el que se demostró su paternidad ante la demanda de una actriz. Esto es así, ¿verdad? Sí, esto es así. Bueno, como he sabido, en los años 40 era mucho más escandaloso que hoy que hubiera una diferencia grande de edad entre un hombre y una mujer, ¿no? Pero sí, o sea, le gustaban sobre todo menores de 20. Y de hecho es que se casó con una chica de 18 años, llamada una O'Neill, con quien tuvo ocho hijos. Pues él tenía 54 años. O sea que sí, tiene un historial bastante fuerte, ¿no? A este respecto. Hay una frase atribuida a Marilyn Monroe que dice que el sexo forma parte de la naturaleza y que ella se llevaba muy bien con la naturaleza. ¿Es verdad que, en fin, la rubia más famosa del cine participaba, dicen en orgías, acompañada de personalidades del mundo de la música y de la política? Sí, es cierto. Y, bueno, nos enteramos bastante tarde, ¿no? Bueno, lo suponíamos porque estaba claro que no era ninguna santa, ¿no? Pero en el 2010 fue cuando el FBI desclasificó unos documentos que revelaron que la actriz participó en fiestas sexuales, como Frank Sinatra, Samiravis Jr., los hermanos Ted, Robert y John Fitzgerald Kennedy. Y todo esto, bueno, ocurría en una habitación de un lujoso hotel neoyorquino, bueno, más que una habitación de un apartamento, una suite grande. Y, bueno, se dice que existían fotografías de estos encuentros, pero que los Kennedy pagaron mucho dinero a unos chantajistas que amenazaron con divulgarlas y, finalmente, no salieron a la luz. Pero, bueno, no sabemos si algún día veremos este tipo de material que sería realmente sorprendente. Ver a Marilyn con todos estos pregostes, ¿no?, y personalidades del mundo del espectáculo y la política enredados en una orgía. Vamos con otro personaje que incluso ha traspasado el estrellato, el olimpo cinematográfico que se ha convertido en leyenda. Me refiero a James Dean. ¿Qué nos puedes contar de esas tendencias que cuentan que tenía sadomasoquistas y de su presunta relación sexual con Marlon Brando? Sí, bueno, lo de James Dean también fue algo bastante... Bueno, se descubrió antes, ¿no?, que lo de Marilyn, no en el 2010, pero por un tema de venganza. Porque, bueno, hay un escritor y cineasta que se llama Kenneth Sanger, que, bueno, un señor ahí muy extraño y relacionado con el ocultismo, con la iglesia de Satán, con Aristide Crowley. Entonces, bueno, este señor hacía unos documentales y unos cortometrajes muy raros, ¿no?, y que eran muy criticados en Hollywood. Eran, bueno, tenían como un simbolismo medio satánico, aparecía... Era homosexual, él, ¿no?, y salían como iconos homosexuales, salían motoristas de vestidos de cuero, drogándose con cocaína. Bueno, aún así fue muy influyente, porque influyó en David Lynch en Scorsese y en otros directores, ¿no? Pero, bueno, que era muy criticado. Entonces, para vengarse, Kenneth Sanger lo que hizo fue escribir un libro que se llamó Hollywood Babilonia y que, bueno, es un clásico de la rumorología, ¿no?, literaria. Y aquí reveló todos los secretos de los famosos y de los actores, actrices de Hollywood, directores, hablaba también de Chaplin. Y, bueno, el caso más sorprendente fue el de James Dean, porque en ese momento era un icono de los años 50, ¿no?, cuando se publicó este libro, que fue desde los 60, 70. Y ese es un icono y entonces, pues, de pronto, Kenneth Sanger contó que le gustaba el sexo con botas y cinturones, que le quemaban con cigarrillos, que le llamaban el cenicero humano y que encima tenía líos con Marlon Brando, ¿no?, y con otros actores de Hollywood. Sí, lo que pasa es, claro, que la fuente era de un tipo poco fiable, da la impresión, ¿no? Bueno, por un lado, es que el tema fue que es que nadie lo rebatió, o sea, que esto se publica y hubo un escándalo, claro, pero el libro se sigue reeditando. De hecho, bueno, en España creo que lo sacó Tusquets, sí, están en dos volúmenes en Tusquets. Entonces, que es un libro ya que está ahí, que nadie lo ha quitado de circulación, con lo cual, lo que dice ahí, nadie lo ha rebatido. Sí, que el hecho de no haber sido rebatido le puede dar cierta verosimilitud a las cosas que cuenta, ¿no? Oye, pero es que hay más, hay más. En 2016 se publicó una biografía de James Dean que se llama Tomorrow Never Comes y se ahondaba en estas costumbres sexuales del actor y sobre todo en la relación que tenía con Marlon Brando y aquí sí que se confirmaba que en la relación estaba masoquista y que, bueno, Dean era como un instrumento pasivo que estaba muy enamorado de Brando que no lo despreciaba pero que, bueno, lo utilizaba solo para el sexo y tenía una relación muy enfermiza. ¿Qué me puedes contar de esa historia que circula de que Katherine Hepburn, fíjate tú, todo un mito, tenía decenas de citas con mujeres pero siempre de manera oculta para no reconocer que era lesbiana? Sí, es que ten en cuenta la cosa que Hollywood aún hoy se anda con pies de plomo con el tema de la homosexualidad, o sea, pocos son los actores que salen abiertamente del armario y que reconocen su homosexualidad, ¿no? Imagínate en los años 30, en los años 30 pues nada, es que no había posibilidad de, o sea, tenían que casarse y tenían que llevar una vida de cara a la galería pues normal, ¿no? Bueno, incluso en los propios contratos que firmaban con las multinacionales, lo de su conducta, en fin, con un orden, lo tenían casi por contrato, ¿no? De manera que, imagínate, algo de cierto en esto de Katherine Hepburn, digo porque se me cae un mito. Sí, a mí también se me cayó porque fíjate que no es muy conocido este caso porque el de James Dean sí que se sabe un poco más, pero el de Cassius en Hepburn yo también, pues no, yo qué sé, pues yo creía que era lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que tenía un romance con Spencer Tracy y poco más y sin embargo, pues sí, pues sí que era una lesión además insaciale según se dice y bueno, lo contaron en una biografía que se titula La mujer que fue en Hepburn publicada en el año 2006 y escrita por William Mann y ahí sí que se revela pues todo el trapo sucio de de Cassius Hepburn, ¿no? Claro, digo que se me cae un mito precisamente porque la historia de amor con Spencer Tracy es tan intensa que dices, pero cómo puede ser posible. Oye, por último, otra mujer que siempre ha dado una imagen, Ingrid Bergman, dicen que tuvo un hijo ilegítimo con el director Roberto Rossellini, ¿no? Sí, fue otro gran escándalo. Esto sí que ya fue en el momento, se descubrió en el momento porque lo otro se fue tapando porque en esa época se podían tapar mejor las cosas pero no existía internet entonces era más fácil, pero es que esto fue escandaloso porque ella estaba felizmente casada con un dentista, tenía un hijo y de pronto aparece en la revista Live unas fotos con el director Roberto Rossellini con quien estaba rodando Stromboli y entonces fue un escándalo tremendo y de hecho hasta tuvieron un hijo entonces un hijo ilegítimo y bueno el escándalo fue tan gordo que hasta la misma iglesia católica condenó a la pareja y la película fue un fracaso en taquilla porque en ese momento la gente condenó abiertamente esa relación y aparte es que iba contra la imagen que tenía en ese momento Ingrid Bergman porque era como una imagen casi de santa era una una teresa así como bellísima pero una belleza pura entonces esto fue algo que bueno de hecho es que se tuvo que ir a Estados Unidos tuvo que refugiarse en Italia con Rossellini porque porque los italianos llevan cartas al estudio suyo y bueno le decían que se iba le insultaban le decían que iba a ir al infierno y que y bueno y de hecho eso fue un escándalo que sufrió en el momento igual que luego bueno luego ya se diluyó y no llego tanto hasta nuestros días nos han llegado afortunadamente más las películas que son que estas historias correcto usted lo ha contado en la radio Luigi Andeira recuerdo escribe para publicaciones como Cinemanía Cosmopolitan Rolling Stone Primera Línea o La Vanguardia Luigi gracias por atenderme a estas horas te mando un abrazo fuerte gracias 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 y buenas noches hacemos una pausa y enseguida volvemos a abrir el expediente de Rosco Arbecol tras la muerte de Virginia Ray y tras el testimonio de su amiga corista el actor Rosco fue detenido y acusado de violación y homicidio a pesar de que la mujer tenía antecedentes de extorsión y de que en este mismo caso había intentado llegar a un acuerdo con Rosco pidiendo dinero a cambio de su silencio dos hombres del departamento del sheriff de San Francisco aparecieron delante de la puerta de la casa de Rosco en West Adam y dijeron se le acusa del asesinato de Virginia Ray se quedó estupefacto Maud Delmont era la testigo estelar del caso José Manuel ¿cómo transcurrió el juicio? ante todo fue un acontecimiento muy mediático date cuenta Adolfo de que se sentaba en el banquillo de los acusados toda una personalidad del mundo del cine y del cine de Hollywood los periodistas empezaron a hacerse eco del proceso contra el que fue conocido por aquel entonces como el gordito asesino y pronto empezaron a aparecer pruebas en su contra por ejemplo un guardia de seguridad de la productora de cine aseguró que Rosco había intentado una vez sobornarlo para que le diera la llave del camerino de Virginia supuestamente para gastarle una broma por otro lado un criminólogo encontró huellas de Virginia y de Rosco en la puerta de aquel baño de la suite de forma que parecía indicar que ambos habían forcejeado ella para salir y él para cerrar la puerta Robert Young biógrafo en San Francisco se supo que Rosco estaba implicado en la muerte de la chica aunque las circunstancias no se conocían con certeza la prensa sobre todo las sensacionalistas se lanzó sobre la noticia con saña y desvirtuaron totalmente la historia y pusieron la noticia en primera página la verdad no vendía así que la ignoraron y se dedicaron a hacer suposiciones aunque al principio idealizaron la figura de Virginia olvidando por ejemplo su etapa de prostituta o estos capítulos de extorsión parece que finalmente dieron la razón a Rosco si aquello fue para largo porque se llevaron a cabo tres juicios dos de ellos nulos y en el tercero la sentencia del 12 de abril de 1922 lo presentaba como no culpable en el tercer juicio Rosco fue absuelto en menos de 5 minutos no solo fue absuelto sino que el jurado se disculpó lo cual es bastante inusual el portavoz del jurado se levantó y leyó una carta la absolución no es suficiente para Roscoe Arbucker pensamos que se ha cometido una gran injusticia contra él y que es nuestro deber darle esa asoneración con la evidencia de que no había ni la más mínima prueba de que tuviera relación alguna con este delito parece razonable pensar que las crónicas estigmatizaron a Roscoe suele ocurrir en casos como este Rosco salió absuelto del juicio pero la gente comenzó a despreciarlo y hombre aquel fue el declive de su carrera y de su vida personal porque durante el proceso habían salido a la luz demasiados trapos sucios su afición al alcohol sus excesos sexuales eso sí aunque las productoras lo rechazaron desde ese momento el actor Buster Keaton que era amigo suyo salió en su defensa diciendo lo siguiente Roscoe es una de las almas más amables y bondadosas que he conocido aquel acollo público le sirvió de poco la oficina High es un departamento dedicado a la censura de las producciones de cine prohibió las películas de Roscoe y solicitó su inmediata retirada del mercado y su destrucción por eso en la actualidad son pocas las películas que han sobrevivido en lo personal su esposa Araminta Darcy pidió el divorcio en el año 1925 intentó Roscoe salir a flote de aquella situación tan incómoda lo intentó aquel mismo año se casó con una joven actriz llamada Doris Dean pero en 1929 ella también solicitó el divorcio algo más adelante en el 31 se casa de nuevo ahora con Adi Oakley con la que bueno parece que le fue mejor y a pesar de esa prohibición de participar en nuevas películas su amigo Buster le ayudó a dar grandes pasos como el de guionizar algunos de sus cortometrajes incluso protagonizó algunos para el productor Jack Warner de la Warner Bros lo insólito es que la muerte sorprendió a nuestro protagonista cuando parecía estar remontando todo aquello si aquello fue un golpe de mala suerte Roscoe había cerrado un contrato con la Warner el 28 de junio de 1933 o sea iba a retomar los largometrajes y esa tarde salió del estudio asegurando pues que era el día más feliz de su vida y además se fue a cenar con su esposa para celebrarlo al día siguiente el 29 de junio él firma el contrato y a las pocas horas murió en su cama de un ataque al corazón con tan solo 46 años Buster Keaton siempre mantuvo que Roscoe murió por culpa de los problemas judiciales por los que había pasado ni el alcohol ni las drogas en fin ni esa vida tan azarosa en todo caso es cierto que dentro de su tumba no está su cuerpo eso es muy curioso pero es cierto en el cementerio de Gulan en Nueva York en el barrio del Bronx hay una tumba con su nombre pero en el interior está su primo Macklin que también era actor en realidad Roscoe fue incinerado y esas cenizas se arrojaron al océano si es posible que esa decisión se tomara en el último momento cuando ya estaba preparada la tumba y que por eso la familia la aprovechó para enterrar al primo supongo que un personaje tan mediático habrá dejado la huella popular en Estados Unidos si algunas hay un grupo de jazz llamado Casey Tom capitaneado por el músico Dave Douglas que hace años se embarcó en un proyecto ese proyecto era escoger escenas del cine mudo y ponerles música de su creación de entre esas escenas se escogieron varias de Roscoe siempre en un intento de rehabilitar su figura y de rendirle homenaje aparte de eso en el año 2006 el Museo de Arte Moderno de Nueva York el MoMA expuso 56 películas con mucho material en el que figuraba Roscoe también intentando reivindicar su trayectoria profesional a pesar de la absolución de Roscoe Arbeckol sus últimos años fueron difíciles ya que el actor se sintió señalado por la sociedad que veían en él a la figura del gordito asesino no eran pocos los que mantenían que había violado y asesinado a Virginia Rape y que fue absuelto por una justicia corrupta aún así otro colectivo mantuvo la idea de que Roscoe fue una víctima a la que empujaron a un abismo de mentiras y manipulaciones por parte de gente que envidiaba a uno de los actores más destacados del cine de principios del siglo pasado en seguida analizamos el proceso judicial tan mediático contra Roscoe Arbeckol antes nos vamos a detener en la investigación policial ya decíamos una investigación marcada por la ausencia de testigos y el estado de embriaguez de los asistentes a la fiesta donde ocurrió todo Enrique Vega buenas noches buenas noches después de los hechos que ocurrieron aquella noche en la fiesta de Arbeckol ¿quién lo puso en el punto de mira de la policía? en un principio después de los hechos Virginia recibe la atención del médico del propio hotel y aunque las fechas no son precisas en todas las declaraciones que se tomaron parece que permanece al menos un día más en la habitación cedida por el hotel y atendida por personal sanitario y todo ello a cargo de la cuenta de Arbeckol presentaba un síntoma claro de encontrarse mal pero nadie intuye en ese momento la gravedad de la situación de hecho entró en coma poco después y sabemos que fallece nada en ese momento hace sospechar ningún crimen hasta que después del fallecimiento de Virginia en la autopsia se destaca que ha sido por una peritonitis derivada de una ruptura de la vejiga y de ahí en virtud del tipo de fiesta descontrolada de la que hablábamos en este caso emana una denuncia de la acompañante de Virginia a la fiesta la señora Delmon a partir de aquí la policía ¿cómo procede? bueno la policía inicia las investigaciones y en primera instancia toma declaraciones a todos los presentes a la fiesta hay que tener en cuenta que ya mucho después de los hechos las declaraciones no son completamente coincidentes ninguna de ellas porque hay que tener en cuenta también que todos ellos en el momento de los hechos estaban en un estado alto de embriaguez y por otro lado es un dato muy significativo es que cada uno de ellos ya en ese momento estaba infringiendo la ley está instaurada la llamada ley seca donde estaba prohibido completamente ingerir alcohol y por supuesto adquirirlo las declaraciones serían en todo momento muy defensivas y selectivas el simple hecho de declarar estar allí en silla era un delito inicia también la inspección ocular del lugar la policía pero debemos tener en cuenta que en ese momento ya se habría alterado el escenario el propio hotel actuaría con mucha celeridad para limpiar las habitaciones donde se había producido la fiesta esto hace que las pruebas obtenidas fueran escas y por supuesto nada fiable por tanto si las pruebas eran pocas y poco fiables ¿por qué Arbicol fue acusado de asesinato? a vista de todas las declaraciones de los asistentes a la fiesta y cruzadas todas ellas donde se aseguraba que tenía fijación por Virginia y que había aprovechado que ella se encontraba mal en el baño para encerrarse con ella durante al menos 15 minutos y por supuesto las declaraciones confusas de los asistentes donde se hablaba por un lado del interés de Arbicol de hacer desaparecer los indicios de haber tenido sexo de la vagina de Virginia con un trozo de hielo y finalmente la firme denuncia de Delmon la amiga de Virginia la policía ante la cantidad de indicios presenta a la fiscalía un informe completo con una reconstrucción de los posibles hechos ocurridos donde es acusado de asesinato ¿y qué ocurrió para que Rosco Arbe con nuestro protagonista de hoy pasara de sospechoso de asesinato a acusado de homicidio involuntario? este informe de la policía tenía muchísimas lagunas no habían aparecido indicios o pruebas ni siquiera huellas de que existieron forcejes en la habitación se conoce el dato de que Arbicol había sufrido quemaduras de segundo grado en sus nalgas a causa de un accidente justo uno o dos días antes y que esto le limitaba muchísimo los movimientos además se asegura que los testigos que era imposible dado el estado de embriague que pudiera agredirla sexualmente esto lo habíamos comentado antes de ahí se deriva el argumento de querer penetrarla con una botella que viene derivado también del hielo es algo confuso el médico del propio hotel inspeccionó a la chica justo al momento y no había indicios de ningún tipo de agresión sexual el médico tuvo la oportunidad de hablar mucho tiempo con ella y consciente no sé consciente perdón y en ningún momento habla de violación y la primera persona que habla de violación es Delmon la amiga en el hospital ella fue para el fiscal al principio un testigo presencial hablo de Delmon en este caso fundamental de la amiga de Virginia de la amiga de Virginia efectivamente pero fue descartada por la fiscalía y por la policía como testigo dado los antecedentes policiales y la declaración tan confusa que dio después de los hechos a veces decía ser amiga íntima de Virginia y otras veces que la conocía diante de la fiesta se conocía que ella procuraba chicas jóvenes para este tipo de fiestas de personas importantes tenía antecedentes penales por fraude y extorsión a clientes en fiestas parecidas anteriores acusaciones de violación falsas a otros clientes se sabe que ponía clientes en situaciones comprometedoras para usar las fotografías que le hacían posteriores extorsiones y procedimientos de divorcio esto es algo interesante se supo que le había pedido Arbecol dinero a cambio de retirar sus acusaciones y por último y lo más flagrante se les intervino unos telegramas enviados a varios abogados de dos ciudades distintas en el inicio de los procedimientos que decían literalmente tenemos a Rosco Arbecol en un agujero y es una oportunidad para hacer dinero con él caramba yo creo que el fiscal no tendría que ser muy avesado para entender que esta testigo estaba completamente desacreditada esto la desacreditó completamente con todo ello la acusación pasó de asesinato a homicidio y con todas estas pruebas yo diría a favor de Arbecol ¿por qué no fue inmediatamente absuelto? porque había otras muchas pruebas y testimonios y todo esto muy mezclado a lo largo de los tres juicios de lo que hablábamos antes que mantenían la duda respecto a la culpabilidad por ejemplo una modelo otra modelo asistente a la fiesta declaró que vio a Arbecol con una sonrisa después de la supuesta violación una enfermera del hospital declaró que probablemente había sido violada y que tenía señales en el cuerpo varios de sus órganos fueron destruidos en secreto incluso el útero algo tan importante incluso algunas fuentes aseguran que el médico fue sorprendido intentando deshacerse de estos órganos y lo más contundente el doctor Edward Heinrich un afamado criminólogo experto en balística huellas dastilares química escritura y otras ciencias criminológicas que además fue jefe de policía en Alameda y precursor precursor como digo de las técnicas modernas de investigación en balística y ADN afirmó que encontró las huellas dastilares de Arbecol manchadas con la sangre Raip en la puerta del cuarto baño de la habitación Osu que lío madre mía por un momento da la impresión de que es inocente absolutamente por otra parte da la impresión de que es culpable absolutamente a la vista de estas pruebas quedó aclarada su culpabilidad bueno podía parecer pero completamente al contrario cada una de estas declaraciones o acusaciones fueron rebatidas por la defensa en virtud de las pruebas obtenidas en las nuevas investigaciones policiales y en multitud de investigaciones privadas se presentaron pruebas de que Virginia tenía una enfermedad crónica en la vejiga y esto pudo producir la ruptura tal cual el alcohol se conoce que agrava la dolencia de estas cistitis crónica y estaba constatado que había bebido muchísimo igualmente se averiguó que había abortado hacia pocos días y que probablemente no se había recuperado completamente mentía en su edad habitualmente se quitaba tres o cuatro años aunque esto no fuera relevante había abortado al menos cuatro veces más ya a la edad de 16 años la autosia concluyó que no había signo de violencia ni de violación durante el interrogatorio otra chica Betty Campbell modelo reveló que el fiscal la había amenazado con acusarle de perjurio si no testificaba en contra de Arbeco la afirmación del doctor Heinrich el famado criminólogo de haber encontrado la afirmación que hizo de haber encontrado las huellas de astilares fue puesta en duda después de que una limpiadora del hotel testificara que ella había limpiado la habitación antes de que la investigación se llevara a cabo y no encontró sangre en la puerta del baño y por otro lado en el año 1912 el departamento de policía de San Francisco fue de los primeros departamentos en usar el cotejo de huellas de astilares en la investigación de los crímenes era muy extraño que dado esa inicial experiencia no hubiera nada y una vez rebatidas todas las pruebas de la acusación pues finalmente tuvo que ser resuelto se puede comprobar claramente de que todo fue absolutamente confuso si, si ninguna absolutamente ninguna prueba concluyente estamos delante de un verdadero caso policial se la vamos a lanzar ahora al juez Pinazo Bernardo Pinazo buenas noches que tal buenas noches Adolfo vaya lío para un juez vamos a entrar en detalles relacionados con el juicio mediático que se desarrolló pero madre mía tener que decidir sobre este asunto habiendo pruebas de una parte y de otra tan inconcluyentes tan absolutamente pero en fin en primer lugar hemos conocido la historia de este actor de Hollywood de principios del siglo XX su vida estuvo llena de circunstancias azarosas es decir al pobre le pasó absolutamente de todo al pobre o no pobre eso tuvo también reflejo en los juicios a los que fue sometido pues sin duda Adolfo yo creo que Roscoe Warbekel el gordo Fati como se le llegó a conocer en España así nos decían las familias hay que tener en cuenta que sus circunstancias se tradujeron y se llevaron al juicio Roscoe fue detenido como consecuencia de una llamada anónima que luego se supo que fue de Damon al fiscal lo que era el sheriff el comisario general de San Francisco que se llamaba Michael Brown esa llamada hablaba que los allegados a Arbicol iban a destruir evidencias para hacer pasar todo por una simple enfermedad de la víctima y nada más pero cuando el comisario Brown llegó al hospital pues sorprendió a un enfermero que llevaba al incinerador los órganos genitales de Virginia más como consecuencia de ello el gordo Fati o Arbicol fue arrestado de inmediato bajo el cargo de homicidio en primer grado lo que conocemos nosotros como asesinato y esa acusación formal que se realizó el 10 de septiembre del 21 en San Francisco formalmente acusado de homicidio contrató al mejor abogado de la Paramon que se llamaba Fran Domínguez en Estados Unidos antes de iniciar un juicio se pasa por una pequeña instrucción que se llama audiencias preliminares y además se hace frente al gran jurado en aquella época ese gran jurado esas diligencias preliminares o como llamamos audiencias preliminares eran a puerta cerrada después se cambiaron a lo largo de la historia la parte acusadora pues tenía que probar si existían evidencias suficientes como para llegar el caso al tribunal a juicio en realidad y ahí se se topó con el fiscal del distrito de California Matthew Brady este señor tenía ambiciones políticas y y vio que que este caso le producía con una publicidad absolutamente gratuita para llegar a la conclusión que quería que quería ser un gobernador un gobernador de California no no llegó a ser hasta tal punto tenían la influencia que el juicio se iba a iniciar en Los Ángeles pero su influencia era tal que el juicio se inició en San Francisco hay una cosa que me llama la atención ¿por qué se celebraron nada menos que tres juicios contra el actor? pues Adolfo ya hemos escuchado la versión policial aparte del relato de los hechos pero tiene todo su explicación y su explicación judicial a ver si trato de que los oyentes puedan comprenderlo dos meses después del arresto en noviembre del 21 comenzó el juicio el juicio comenzó con el testimonio de los médicos del informe del forense del equipo forense en la que concluyó que se había fallecido la señora Reib como consecuencia de un aborto unos días antes de la fiesta la fiesta que ocurrió el viernes 9 de septiembre del 21 y que falleció en las instalaciones del sanatorio y que fue consecuencia de una peritonitis provocada por una ruptura de la vejiga pero además dijo el informe del forense compatible con que pudo causarse mediante una fuerza extrema esto es coinciden los relatos que hemos hecho con anteriormente concretamente el jefe de los forenses el doctor Leland declaró a una pregunta concluyente de la defensa si la muerte de Virginia Reib podía considerarse un homicidio y el forense indicó concluyadamente que no que en ningún caso seguidamente pues fue llamada a declarar Mott Delmon la persona que llevó a Virginia a la fiesta pero debido que como hemos dicho antes las declaraciones ante la policía eran inconcluyentes cambiaba escenarios incluso hasta el fiscal Brady que la tenía como un testigo de cargo no permitió que esta señora testificara en contra tras más pruebas como hemos escuchado posteriormente le tocó el turno a Rosco el gordito Fatih y dijo que cuando fue a cambiarse a su cuarto para cambiarse el pijama vio a Reib vomitando en el baño y la llevó hasta la cama y la dejó para volverse a la fiesta en el juicio no dijo ninguna explicación que por qué había vuelto al cuarto dijo que para darse un paseo no se sabe pero no lo contestó el caso es que minutos más tarde en el juicio declaró que la encontró de nuevo en el suelo y volvió a ponerla en la cama y salió a pedir ayuda tras ese primer juicio Arbeco fue absuelto por 10 votos a favor y 2 en contra en Estados Unidos para que se pueda condenar a una persona tiene que ser los veredictos unánimes al ser el asuelto y bueno sabemos que la personalidad del fiscal Matt Brady pues era insaciable llevó de nuevo a juicio el supuesto pero aquí se cometió un error por parte de la defensa aunque sea un juicio de valor el abogado de la defensa ya hemos dicho que en este caso no llamó a declarar al gordito Fatih y eso fue lo que provocó que después de celebrarse la mayoría de las pruebas el jurado lo condenó en este caso le condenó pero no por homicidio por primer grado sino homicidio no premeditado lo que conocemos por una muerte homicidio involuntario voluntaria premeditada no premeditada y el veredicto fue por 10 votos a favor y otros dos en contra lo que provocó una anulación del juicio porque volvemos a insistir en Estados Unidos tiene que ser un veredicto unánime y esta vez fue la defensa la que llevó a un tercer juicio y que si en este caso Arbeco declaró y además ocurrió un hecho esencial la señorita Damon no fue llamada ni en el primero ni en el segundo o en el tercero pero había otro testigo de cargo que era Sey Preibon y que curiosamente estaba en arresto domiciliario para que acudiera al juicio y se escapó e incluso abandonó el país en suma pues hicieron falta tres juicios el primero celebrado en el 21 como hemos dicho 10 votos a favor y 2 en contra tras 43 horas de deliberación en el segundo juicio celebrado en el año 22 estuvieron a punto de condenarle pero el veredicto fue anulado tras 232 horas de deliberación que barbaridad pero es que lo más determinante es que en el último juicio saben ustedes cuánto duró la deliberación 10 minutos y fue absuelto Juez me queda muy poco tiempo pero si quiero resolver una cuestión Rosco Arbeco usted cree que fue víctima de lo que ahora se conoce como pena de telediario absolutamente y voy a ser muy rápido muy concluyente le detuvieron con lo que se llama una detención en directo estaba allí la prensa y los fotógrafos además como consecuencia de unas luchas de poderes de los medios de comunicación unos a favor otros en contra con lo cual se hizo un juicio paralelo juicio paralelo que además hay que tener en cuenta que hubo hasta luchas internas dentro de la industria cinematográfica se provocó una ley de censura y en definitiva Rosco falleció como consecuencia aparte del alcohol de sus excesos le llevó ese juicio paralelo a pesar de ser asuelto a pérdida de amigos pérdida de directivos pérdida de contratos y al final falleció curiosamente falleció el día que fue eliminada la ley seca juez gracias y buenas noches a mandar muchas gracias enrique vega gracias buena noche josé manuel frías hasta la semana que viene gracias buenas noches